Amigos, listos para conversar en entrevista a Benevisión con Delsa Solórzano. Ella es diputada del Parlamento Latinoamericano y también vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo, que está de aniversario, seis años, y más adelante vamos a tocar ese tema. Pero primero lo primero, y es este momento particular, histórico que vive el país, fallece el presidente Chávez y a la vuelta de la esquina, elecciones presidenciales. Ayer un día importante con la formalización de la inscripción de las candidaturas. ¿Qué balance se puede ir sacando hasta este momento, sobre todo de cara a los intereses comunes de los venezolanos? Bueno, lo primero nosotros hemos sido muy respetuosos con el tema, en primer lugar, de la enfermedad del señor presidente y luego ahora con su fallecimiento. Y no dejamos de expresar en ningún momento nuestras palabras de solidaridad y de respeto con su familia, con sus colaboradores y con sus amigos. Yo creo que este es un momento, y lo hemos venido diciendo desde el mismo instante en que Enrique Capriles, en nombre de la mesa de la unidad, anunció las condolencias al país. Este es un momento de unidad y de paz. Hay mucho tiempo para la diatriba política. El CNE, lamentablemente, no se tomó ni siquiera los días de duelo para hacer convocatorias. El Tribunal Supremo de Justicia tampoco respetó los días de duelo para emitir sentencias inconstitucionales. Tampoco lo ha hecho Nicolás y todo su combo para hacer actos públicos y festivos como el que vimos el día de ayer. Pero a todo evento, la realidad política hoy del país es que están convocadas unas elecciones presidenciales en un marco donde hay un evidente ventajismo por parte de Nicolás Maduro como candidato del oficialismo. Y por el otro lado, nosotros estamos presentando la candidatura de Enrique Capriles Radonsky, que yo creo que es una persona que se ha ganado. No solamente su liderazgo.